Tiene la palabra el diputado Carlos Ponce. Diputado Ponce. Diputado Carlos Ponce. ¿Estamos con problemas técnicos? Hola. Sí. Buenas tardes. Sí, no, no me desmuteaban por eso, presidente. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Para las diputadas y para los diputados. Bueno, nobleza obliga, presidente. Aprovecho para saludar a todas y todos los compañeros trabajadores legislativos en su día. También felicitar a las presidentas de las comisiones de finanzas y de comercio por su trabajo, tanto en la comisión y como también su exposición en este proyecto tan importante que la verdad que han sido por demás claras en cuanto a su explicación del proyecto. Así que bueno, me queda en muy breve tiempo poder hacer una descripción de este proyecto. quiero destacar también que este proyecto fue votado por unanimidad dentro de lo que es cada una de las comisiones, que la verdad que en eso hay que destacar. Este proyecto es muy simple, práctico, para explicar y entender. Se trata que cuando un cliente va a comprar y abona con su tarjeta de débito, el cliente le debitan de su cuenta automáticamente en forma inmediata. Es decir, que si no tiene efectivo en la cuenta no puede hacer efectivo esa compra o no se aprueba. El común de los ciudadanos o clientes entiende que de la misma manera que se le debita automáticamente, se le acredita al comerciante, la cual no es así. Al comerciante le demora entre 4 y 6 días aproximadamente en acreditarse esa compra. En ese tiempo el sistema financiero se queda con ese dinero, la cual es totalmente injusto. Mientras tanto el comercio debe hacer frente la reposición de mercadería, pagar el impuesto, abonar sueldo. Y si tiene que hacer frente a un descubierto, también tiene esa problemática, que a veces tiene que recurrir al banco y el mismo banco le cobra muy buenos intereses para resolverle ese problema. Señor Presidente, lo que estamos proponiendo en este proyecto es que así como se le debita a los clientes en forma automática, se le acredite a los comerciantes. Interpreto que este proyecto viene a corregir una situación injusta, desigual, que afecta no solamente a los comerciantes, a las pymes, sino que afecta también a la economía de cada rincón del país. A esto debemos sumarle que estamos en una crisis por la pandemia, donde las economías del mundo se han derrumbado. Y los comercios es una parte muy importante de la economía. Y con los comerciantes que están haciendo un enorme esfuerzo para no cerrar sus puertas, y es el comercio y las pymes quienes emplean a cientos de miles de compañeros y compañeras trabajadoras. Es digno, importante tener muy en cuenta a este sector tan interesante de la economía. Es decir, todos estamos haciendo esfuerzo. Por eso le pedimos al sistema financiero que entienda que deben ganar un poquito menos y también sumarse al esfuerzo que todos hacemos en este momento tan difícil. Y para terminar, señor Presidente, es agradecerle a todos esos comerciantes del territorio nacional, a las pymes, como así también a todos los argentinos y las argentinas que por su esfuerzo y que están esperanzados y confiados que vamos a salir adelante y superar esta pandemia e invitarlos y unirnos todos, todos los argentinos. Y con estos miles de pequeños actos, como es este gesto que está plasmado en este proyecto, poder contribuir a quienes están haciendo este enorme esfuerzo. Por eso pido a mis pares, compañeras y compañeros que apoyen este proyecto. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.